Pájaro herido, vago yo por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar. La tarde se fue alejando y quedé con tu partida. Con los ojos empapados de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos, son profundas las heridas que de amor nos van matando. Cuando apagué las luces, vi tus ojos y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí. Bien, ahí estamos realmente para seguir en esta noche sobre este escenario. Como verán, son todos músicos jóvenes que también tienen su impronta, tiene también su característica de seguir con la música del folclore. Y este joven que vamos ahí presentando sobre este escenario, ya con la música que nos acompaña aquí para decirle que es rionegrino este joven. Claro que sí, ante todo es rionegrino y viene a honrar las tradiciones. Trae en su canto la huella que han dejado los mayores. Suele prestar la garganta a veces en alguna guitarreada. Es de sangre bien choelense. Señoras y señores, a ver el aplauso de todo el predio del folclore en Choele Choele para recibir a Bruno Barrera. ¡Muy buenas noches! ¡Muchas palmitas! ¡Muchas palmitas! A golpear los cueros suenan las guitarras y un violín que llora se armó esta chascarereada. Ahí llega la simple, que viene cantadita, de goce y sentimiento, de un corazón que palpita. Va a golpear los cueros suenan las guitarras y un violín que llora se armó la chascarereada. ¡Muchas palmitas! ¡Muchas palmitas! ¡Venga la segundita, no más! A buscar pareja, se viene la simple, en el pati tierra se habitan los bailarines. Por ese rasguido hay seres santiagueñas De esas que no faltan para alegrarnos la fiesta Y no hay más sentida Como la del monte Le faltan compases pero le sobran dolores A golpear los fueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarera de Adá Esta zamba que traigo tiene la esencia de mi lugar Le dio su canta al río y en los acordes su cardenal Le dio su canta al río y en los acordes su cardenal Así dan los fogones entre las barras se hace escuchar Y en el sangre tengo el que coja la historia en este lugar Si el lazo de mi destino dan su armada a guardar Déjame siempre en mi río solo por verlo pasar Válleme bien si hasta hay rezo señor Río negrino por demás Brotan de sus enterañas un colorido valle frutal Igual y chan sus aguas bebiendo el río no te vas más Igual y chan sus aguas bebiendo el río no te vas más Dale fuego a la crota que en un ratito vuelve a picar Yo salmando arriba como mis sueños vienen y van Si el lazo de mi destino dan su armada a guardar Déjame siempre en mi río solo por verlo pasar Válleme bien si hasta hay hueso señor Río negrino por demás Muchísimas gracias Vamos a hacer este lindo chamamé a ver si todos lo conocen Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado Eres todo lo que anhelo Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Pero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte yo no he conocido a nadie que te igual Tú eres la mejor de todas para describir mis palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es buena amante si estamos a solas Y gastas un tiempo a solas Y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Muchísimas gracias Yo quiero mandarle un saludo Antes de que me olvide A mis amigos del set 13 que están allá con la cantina Allá andan, por allá andan Así que les mando un gran saludo Otro chamamecito más Cuando suene un acordeón Ahí presente yo estaré Pa' decirle a los paisanos Que así se baila el chamame Tú que eres un chamame para bailar zapateado Y mostrala a los puebleros Y mostrala a los puebleros Como se baila aquí en mi palo Y mostrala a los puebleros Séntale a la dama paisano Paseala por la cancha Mientras suena la colección Los músicos de la bailan acá Bailando al compás Dale una vuelta al revés Córtese a la derecha Si se baila el chamame Dale una vuelta ligero Que flamé tu bomba Que flamé la pollera La pollera de la dama Música Por ahí la dama encostado Te vas escobillando Mientras la dama taclea Al compás va contestando Zapatea dando vueltas Dale una vuelta al revés Para que todo comprenda Como se baila el chamame Bailando al compás Dale una vuelta al revés Córtese a la derecha Si se baila el chamame Dale una vuelta ligero Que flamé tu bomba Que flamé la pollera La pollera de la dama Música Música Muchísimas gracias Con esta nos despedimos Pero antes les quiero presentar A estos musicazos Que me acompañan hoy En el piano Fuerte el aplauso A Gregorio Bruno Guitarra base Emilio Quintín En la percusión Tadeo Sarasola En el bajo David Muñoz Fuerte el aplauso Y el último Y el último Que vino desde Río Colorado ¿Querés tocar un pedacito de algo, Carrie? Fuerte el aplauso A Gabriel Carriqueo Fuerte el aplauso A Gabriel Carriqueo Y yo, Bruno Barrera Y yo, Bruno Barrera En guitarra y voz Muchísimas gracias Música Toro Mañero Rosillo Por Pasador Guampa Entera Tama cruzó La ralera Pa' patear En campo abierto Y andaba En lomas Espeso Blamando Como una piedra Como una piedra En hallarlo el mensaje Y una desgracia cercana Conteña la mala maña Como trompo daba vueltas Al que en una carrera Lo levantaba en la santa Tenía la guampa manchada Parió fetes en su haber Nadie lo quería correr Ni el pillador mamentado Voy a una tarde que brav Y el de te hacejo otra vez Hoy ve la vida lo siento Y ahora un duelo entre los dos A ese bravo y volvedor Voy a cenirle mi treza Acabo con mi paciencia Y orgullo de corredor Música Que venga la hostrita nomas Música 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 Atrevido pa' la hacienda Amarita más bueno Lo tapé con el coleto Y me largué por la senda Música Ya bramaba en la ralera Que le fui contra el viento Corrió norte y ni le cuento Él fue mi mejor aliado No el cine con el caballo Y ahí no maldese ni tiempo Música 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 Él se encastra de Lopagüey Cobraron sus erguías Pero al ver tanta porfía Las hasta rayando el suelo Le enterré mil caroneros Hasta el mango y de una ida El cuero de aquel rocillo Lo guardo pa' mi recuerdo Ocho brazadas Seiciento reliquia Que es su primor Voy el bravo y volvedor Anda de adorno en mi apero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias El aplauso bien fuerte Para Bruno Barrera Una más Pero bien fuerte No se escucha la verdad No se escucha la verdad Bruno Barrera Bruno Barrera ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es Ahí va Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Qué lindo es estar de vuelta Querido pateo de tierra Debajo de esta enramada Cantar esta chacarera Parece que los recuerdos Se han hecho nido en el alma Intentando viejo patio Tener que soñar a mi mamá Pedir de la de nosotros Para bailar una zamba Lugares de grandes encuentros Es lo que dicen es cierto Tus años tienen historias Como entre ellas tiene el cielo Los churos que nunca bailan Cantores y guitarreros Cuando suenan los violines El corazón se me alegra Qué lindo es estar de vuelta Querido patrio de tierra Debajo de la enramada Cantar una chacarera Segundita no más Que si de cantar se trata Voy a cumplir con las ganas No soy de los que se achican Si me acercan la guitarra Se pasa la noche entera Sin me quinar la garganta Si a la de vaso es un coplero Con la tonada ya que llena Un grito fuerte del pecho Me brota por la querencia Y el que alejo del pago Quiere volver a su tierra Quiere volver a su hici Quiere volver a su hici Quiere volver a su hici Querido patio de tierra Debajo de esta enramada Cantar esta chacarera Muchísimas gracias Cultura por esta invitación Fuerte el aplauso para el sonido Muchas gracias Gracias Bruno Barrera Con todo el grupo de músicos Realmente muy buena presentación